Y en exclusiva platicamos con el exdelegado federal de Zagarpa, Cruz Alberto Uc Hernández, a quien pues negaron el amparo recientemente debido a señalamientos de irregularidades que afectaron a productores de frijol y maíz en el estado de Chiapas. Pretenden obtener a través de una multa 57 millones 200 mil pesos por parte de este exfuncionario. Una noticia realmente controversial ya que varios servidores públicos, como él lo indica, han estado inmersos en una situación parecida. Y veamos pues extractos de esta entrevista donde manifiesta que a través de esta desagradable experiencia pues ha descubierto la falta de investigación y profesionalismo en el sistema. El momento en que ellos dicen que sí, no sé, y de repente dicen, ah, discúlpame, pero no. Entonces, pues si yo fuera cardíaco, a lo mejor en ese momento me duele un infarto. No, también me parece un asunto trascendente y estoy de acuerdo con el asunto. El amparo directo 277 diagonal 2022 se resuelve con un único punto resolutivo de amparar a la parte que pose. Sí, perdón, perdón, se niega, voy a repetir. Repito, el amparo directo 277 diagonal 2022 se resuelve en el sentido de la justicia de la unión, no ampara ni protege a la parte quejosa. Si lo puede volver a certificar, por favor. Un servidor no es de su interés que este asunto se convierta en un tema público. Estaban en el ambiente más bien privado. Así como un servidor, existen muchísimos ex servidores públicos o servidores públicos a los que se les han ficado ciertas responsabilidades y siguen sus procesos en el ámbito privado. La función pública nos señala que tuvimos una responsabilidad en la ejecución de un programa de apoyo a pequeños productores de maíz y frijol en el estado de Chiapas. De ninguna manera me la pueden atribuir por algo tan simple como que el programa se operó en el 2016 y un servidor entró como delegado de Zagarpa en Chiapas el 1 de enero de 2017. La responsabilidad de los delegados de ninguna manera es integrar los expedientes. Quien decide a quién le da el apoyo son las oficinas centrales de la Zagarpa. ¿Por qué me involucraron si no era mi año ni era mi responsabilidad? Si realmente hubiese existido, y yo creo que debe existir el interés, un interés institucional de combate a la corrupción, tendría, en todo caso, tuvieron que haber visto quiénes eran realmente los responsables de recibir esos documentos. Si no existían, pues buscar en quienes los recibieron, quienes tenían la obligación de resguardarlos, el motivo o la razón por la cual estaban o no estaban. Lo señalaron como una falta administrativa no grave. Así, es una falta administrativa no grave. Ok. Sí. Alberto, en la actualidad te están queriendo, están queriendo que tú pagues una multa de 57 millones 200 mil pesos. Sí, es cierto, sí. No es un asunto grave, pero la sanción va a ser inhabilitarte por 10 años y una multa de 57. Le digo, oye, si eso no es grave, pues entonces, ¿qué es grave para este país, no? Yo no tengo esa cantidad, ni sumando a todas mis generaciones anteriores ni futuras, ¿no? Fue una sanción que no correspondía ni por omisión, ¿sí? Ni por comisión, no estoy inhabilitado porque no me han vencido en juicio. Pues a nosotros no nos avisan legalmente de qué es lo que estaba sucediendo. Si no te notifican correctamente, entonces lo que sale es ilegal. Se puede decir que estamos luchando. Luchando para poder, en su caso, demostrar que la ley simple y llana cuando se aplica, ¿sí? Te debe llevar a un proceso de justicia. Es lo que siempre hemos hecho, Omar, seguir luchando. Y lo vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias, ¿sí? Y claro que tenemos aspiraciones. En algún momento manifestamos nuestro interés de buscar la gobernatura del Estado. Porque la única forma en que este país, estos municipios, estos estados pueden cambiar es precisamente cuando se promueven perfiles que conozcan realmente la situación que se vive, que sea una vivencia propia, no que te la cuente. Una vivencia propia de lo que sucede realmente con las clases más desprotegidas. No para protegerlas, sino para emanciparlas, que es diferente. Sí creemos que si nosotros luchamos por el poder, el poder nos debe permitir hacer que cambien el curso de las cosas. Y está bien sabido que si tú quieres combatir malas consecuencias y no vas a las causas, pues nunca lo vas a resolver. Bueno, a mí que me revisen lo que quieran. Mi vida pública es sumamente transparente. De Chiapas. Imagínense, la gente de Chiapas me dice, oye doctor, pues ¿qué está sucediendo? O sea, si usted aquí hizo un buen trabajo y demás, y se nos hace injusto lo que está viviendo, porque no soy responsable, ¿sí? Y tengo los elementos de prueba que he estado exhibiendo de manera reiterada, ¿sí? Y al parecer la autoridad está siendo omisa. Lo que han dicho, y eso es lo que se está señalando, que yo no integré los expedientes. Y les digo, tienen razón, porque no era mi responsable. Ya los expedientes, o sea, yo sí creo que he estado derecho. De hecho, algunos de los magistrados, algunos de los ministros, ¿sí? En el nivel que sea, tiene que llegar a esta conclusión tan simple. Si hacemos una convocatoria de 100, van a llegar 20, porque nadie se quiere tomar la foto con la persona que le han dicho públicamente que cometió una falta. Y cuando la gente no entiende de qué se trata, porque además es un asunto no grave. O sea, no me están diciendo que yo me quedé con el dinero. No. O sea, yo no me quedé con el dinero. Sin embargo, la gente lo interpreta de otra forma, ¿no? ¿Por qué le dijeron que no era grave y lo castigan como si fuera extremadamente grave? ¿Sabes qué es el riesgo? Y eso sí me preocupa. Pues que secuestran a mis hijos. O a mis amigos. Acabo que el doctor tiene ahí guardadito, quién sabe dónde, un dinero, ¿no? ¿Ya no te sientes seguro? No, yo sí me siento seguro. Tan seguro que estoy que puedo andar en cualquier parte, sin escolta ni mucho menos. Jamás la he tenido y jamás la voy a tener. Pero temes por tu familia. O sea, puedes llegar a pensar eso. Es lógico que uno tiene equipos de trabajo. ¿Sí? Y esos equipos de trabajo, resulta que están vetados también para trabajar. No es un veto legal, es un veto social. Y eso, por supuesto que tiene una gran consecuencia. Porque trasciende a mi persona, a mi círculo familiar, a mis amigos. Y mis amigos, ¿por qué tienen que estar padeciendo de un absurdo que está haciendo con un servidor? Lo que a mí me demuestra, en este punto, es que los funcionarios de la Secretaría de la Función Pública no están lo suficientemente capacitados para ejercer esa función que les otorgaron los diputados de generar sanciones para los delitos no graves. Se están cometiendo muchas injusticias derivadas de la omisión de los que están en la dependencia en el sentido de que no están cuidando correctamente la aplicación de la ley. Todos estos casos los hemos llevado sin necesidad de recurrir a las famosas palancas. Si la Función Pública quiere realmente hacer las cosas dentro del Estado de Derecho y cree que sucedió algo en ese programa, están a tiempo porque creo que ya están corriendo los últimos meses para que pueda citar a cuentas a quienes en su momento tuvieron alguna responsabilidad. Y a mí que me hablen del 2017. Sí, están a tiempo todavía. Que me saquen todo lo que quieran del 2017 y estados preparados para poder enfrentar cualquier tipo de proceso con toda la transparencia que eso requiere. Y antes de continuar, les recordamos que a través de nuestras redes sociales podrán encontrar el enlace de la entrevista completa a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Y bueno, pues vamos con más información. El proyecto de turismo en Puebla sobre los diferentes municipios no depende completamente de los gobiernos. Tuvimos recientemente acceso al recorrido en diferentes zonas de la Sierra Norte de Puebla y pues este es el material que Liliana Durán nos comparte.